Lo que podemos decirles de aquí desde Alto Benji decirles con orgullo y con mucho cariño que nos vengan a visitar para que puedan ver digamos la variedad que tenemos no digamos tenemos distintas variedades de cacao que producimos aquí en los regiones dedicamos a producir lo que es el chocolate con mucho orgullo decirles que somos chocolateros también les podemos ofrecer el cariño que les tenemos a la gente que viene del extranjero ofrecerles bueno pues de civiles como en su casa no porque aquí en Bolivia les estamos esperando para poder enseñar lo que nosotros producimos sin envidia de ningún país con el chocolate creo que es el mejor que tenemos y ofrecerles todo lo que tenemos aquí aparte de eso lo que es digamos muchas especies que tenemos aquí en el lugar 1 2 1 2 3 4